Bueno, tal cual lo prometido Javier Horacio Fabre, radical, el hombre precandidato a diputado nacional de Somos Consenso y Renovación, una de las tres listas de Juntos por el Cambio. Gracias por venir, Fabre. Javier, querido, un chico joven, entiendo yo, un chico, no sé de cuánto está en política, pero se lo dejo hace mucho que milita. Desde chico, sí. ¿Cuántos años tenés? 38, cumplea. 38 años. ¿Sos radical de cuna? Siempre. Radical de cuna. ¿Ángelosista? Sí. Ángelosista. Te hago esta pregunta antes de entrar de lleno, porque vos sos precandidato. ¿Qué opinión tenés de esto que estamos diciendo respecto a la inseguridad en Córdoba, que ya no se puede salir, no se puede vivir? ¿Cuál es tu opinión? Y por eso armamos esta lista. Porque lo que acabamos de ver de diagnosticar pasa hace muchos años, no es ahora. Exactamente. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos dos posibilidades. Nos quedamos en casa, nosotros no tenemos visibilidad, uno se queja en los barrios, se queja en las redes sociales o hacemos algo. Porque los que están ahora, los mismos siempre, han demostrado que en todo este tiempo no lo han podido cambiar, no lo han podido mejorar, porque le tienen miedo que después en la plaza pública del progresismo los prendan fuego. Entonces no se animan a hablar de estos temas. A lo largo de 20 años, por lo menos. Y más también. Y más también. Y más también, por supuesto. Y las soluciones acá tienen que ser de fondo, tienen que ser reales. No puede ser parche. Es decir, tenemos muchos policías, hay muchos, pero si están entrenados 6 meses y no tienen ni para las balas. Yo pregunto lo siguiente, digo, lo resalto el Pato en el inicio del programa, digo, el partido que en realidad es Cambiemos, Radicalismo, va a interna este próximo domingo, vos competís con Negri, competís con Miguel Nicolás. Así es. ¿Por qué no se llevo un acuerdo? Yo creo que para mí el Pato tiene otra posición, el Pato le gustan las internas, le gustan las internas, yo creo que la idea es el consenso. Pregunto, si perdés el domingo, o el que pierda de eso, ¿acompaña al que gana? Eso por supuesto, eso siempre es así. Debería ser siempre así. Eso en práctica a veces no pasa. Muchas veces no, pero nosotros tenemos obviamente una falta de competitividad porque nos pusieron la boleta corta. No te dejaron que Macri vaya como... Exacto. O sea, las PASO tienen un sentido, cuando nos metemos, todos jugamos en igual de condiciones. Es una herramienta extraordinaria las PASO, porque nos permite a la gente común, al laburante, al que no esté en la estructura, poder enfrentarse a esa estructura de poder que llevan 20, 30 años. Entonces, las PASO son fantásticas. Hay que discutir el financiamiento después, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nos hacen imprimir 60 millones de boletas, 3 millones por mínimo, 3 millones mínimo por lista. Un gasto, una locura, lo que se podría hacer con esa plata es una cosa increíble, pero bueno, eso hay que discutirlo después. Pero las PASO te dan la posibilidad de enfrentarte a estos que están hace 20 años y no han cambiado nada. ¿Qué le pediste a la justicia vos para que...? Nosotros tenemos una corte, ya. Porque nosotros decimos, vamos los tres con la lista larga, los tres con la lista corta, para que tengan sentido las PASO. Para que entienda la gente, los tres apoyan a Macri como candidato a presidente. Tanto Negri, como Nicolás, como Favre. Los tres apoyan. Pero la justicia solamente le permitió... Por pedido de ellos, ¿no? Qué casualidad. Que la boleta larga sea la que encabeza Negri. O sea, el oficialismo puro. Y yo creo que debería haberlo permitido en la otra. ¿Por qué? ¿Por qué la justicia? ¿Por qué? Porque vos qué intuida, decime. ¿Vos qué pensás? Yo lo que pienso es que existen implicancias políticas también. Que las corporaciones, cuando son hace tantos años, los jueces están hace 20 años, los políticos están hace 20 años. Se mezcla todo y ¿qué pasó? Dijeron, aparece una lista joven, nueva, muy... A mí me da mucho orgullo la lista. La tenemos el número 2. Paola Campita, electiva secretaria académica de la facultad. Realmente hemos hecho una lista de lujo. Y teníamos posibilidades, por los números que manejábamos, de sacar la minoría y adentro cambiamos. Se cae el doctor juez y entraba alguno de nosotros. Para renovar esto, han sido candidatos todos. Diputados, senadores, gobernadores, intentos, han sido candidatos todos. ¿Vos estás cansado de que los mismos siempre sean candidatos? Yo creo que la gente está cansada y por eso nos hacen ir con el trámite corto, porque si no se iban a llevar una sorpresa. Eso fue lo que pasó y por eso han peleado para ir colgado el saco de Macri. Si no, no sé qué pasa. ¿Vos cómo te llevas con Negri y con otros candidatos, con Miguel y Nicolás? Yo les tengo muchísimo respeto, soy el dirigente de mi partido, por supuesto. Pero han demostrado que en 20 años no han sabido construir una alternativa para ganarle a Perón. Han sido candidatos a todo. Y cuando ha ido a todo, a todo. ¿Por qué querés llegar al Congreso? Porque queremos cambiar estas cosas. Nosotros tenemos, ¿cómo no tenemos complicidad con el pasado? Ni compromiso con ninguna corporación, ni con los sindicatos, ni con grandes empresas. Nos animamos a decir las cosas como son. Nosotros planteamos ir hacia la libertad sindical. Planteamos que las negociaciones se privilegien sobre empresas y no sobre actividad. Para no ser rehenes de estas corporaciones. Los docentes deciden si mis hijos tienen clase. Los taxistas, los colectiveros, si puedo llegar al trabajo o no puedo llegar al trabajo. Está bien. Hay que defender el derecho. Y qué empieza nosotros, el ciudadano de pie, el usuario. Eso es lo que nosotros nos animamos a decir. Y los otros tal vez no. Porque no vamos a perder votos de este lado, vamos a perder de otro, no financian la campaña tal. Nosotros todos tenemos hasta la impunidad para decir lo que queremos. Y creemos que así se empiezan a cambiar las cosas. Con gente nueva, con gente que por lo menos tenemos el beneficio de la URSS. ¿Y qué propuesta tenés para decirle a la gente algo, digamos la principal propuesta que llevan al Congreso? Nosotros queremos poner en la agenda, porque sabemos que es muy difícil que llegue al Congreso. Pero queremos poner en la agenda los temas que son de fondo, los temas estructurales. Este país hay recorrido en toda la provincia, como nos enseñaron los viejos del parque. Del norte, norte al sur, sur. Y a todos los sectores los atraviesa el mismo problema que es el impositivo. No solamente hay 110 impuestos, tasos y contribuciones. No solo que hay que simplificarlo para que alguien lo entienda, sino la presión impositiva asfixia. Desde el productor agropecuario grande hasta el último monotributista comercio, ante el que tiene un taller, una verduleria. La famosa costo corda, ¿no? Córdoba tiene uno de los costos más altos, pero a nivel país también. Claro, claro. Es asfixiante. ¿Quién va a invertir? Si vos contratas a un empleado, te llega a tener algún problema, aparece una boga, lo tenés que vender en el local para pagar la indemnización. Hablemos de la reforma laboral. ¿Cómo se hace para... Perdón, Pat. Sí, no, te iba a preguntar, ¿por qué creés vos que la gente no se anima muchas veces a votar a gente nueva, a chicos jóvenes? ¿Por qué siempre votan a los mismos? Bueno, en este caso, por esto del efecto arrastre, como digo, algunos tienen que ir colgados de alguien, porque cada vez que han ido solos les ha ido muy mal, por lo menos dentro de mi partido. Y esto, obviamente, la gente no vaya a un cuarto oscuro con la tijerita. Yo hasta Augusto Fierro le dije, le pago yo las tijeras, juez. Yo le pongo una tijera en cada mesa. No, me dijo, va a modificar la del elector, la voluntad del elector. Bueno, no importa. ¿Por qué cuesta tanto por esto? Porque primero está la desesperanza. Todo el mundo dice, son todos iguales, está todo podrido, sin meterse acá en un quilombo. Entonces, ¿esa desesperanza a quién beneficia? A los que están hace mil años, a los mismos de siempre. Porque nadie se involucra. Entonces, nosotros nos involucramos y queremos demostrar que se pueden hacer las cosas. Y nos puede ir bien, mal, regular, yo creo que nos va a ir muy bien. Pero estamos demostrando que si uno se anima, se puede hacer. Y no tengo duda de que en dos años, que vamos a estar todos en igualdad de condiciones, nadie va a poder ir colgado del saco a nadie, ahí las cosas van a ser distintas. No depende también, a veces, lo hemos debatido con el pato acá, el tema de los cargos prácticamente eternos de algunos diputados. Vamos a dar nombres, digo, pero en este caso, no depende que a veces, che, loco, doy un paso al costado, lo dejo que venga Javier, que venga Martín, que venga Raúl, que venga, que son Rodrigo de Loredo, por ejemplo, que es un tipo joven también del partido de usted. Digo, para que encabece la lista, yo doy un paso al costado, los asesoro de afuera. Digo, ¿cuándo se verá ese gesto? ¿Cuándo se verá ese gesto? Por parte de dirigentes históricos del radicalismo, que no significa que lo esté criticando, que no significa que le hayan hecho una mala gestión. No, y que han sido grandes diputados, que han tenido una gran trayectoria, que han aportado mucho a la democracia, pero no sé, qué sé yo, me parece que eso alguna vez existió, la posibilidad de dar un paso al costado para renovar y que la organización política pueda subsistir en el tiempo. Hoy siempre aparece una excusa, yo no quiero, pero los amigos me piden. Son cosas... Que es incomprobable, ¿no? Sí, sí, uno le puede decir que no, los amigos también. Claro, tal cual. ¿Y vos qué opinión tenés de lo que pasó el 12 de mayo en las últimas elecciones donde el radicalismo fue barrido literalmente y cambiemos el radicalismo? La paliza del PJ. El dejó el juez, el palizón le pegaron. Bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo se reabierte eso? ¿Y por qué crees que no hubo interna como tendría que haber sido? Ahí fue un cúmulo de sensaciones. Bueno, el primero fue la desesperación, tratando de... Yo como soy miembro, soy secretario del Comité Provincia, tratar de juntar las partes que se sienten, que hablan, no se pudo. Después fue la angustia, porque el día 12 me llegaban los mensajes diciendo siempre igual, ustedes los radicales, lloraban gente conocida. Después fue la bronca, porque después que pasó el 12 de mayo, sin dar explicación ni a nadie, ni a los ciudadanos, ni a las bases, ni a los militantes, ni a nadie, se juntaron todos en una foto, se repartieron los cargos de diputados, lo que uno dijo el otro se olvidó, vuelta a la página, juez adentro, el pro adentro, mestre adentro, negre adentro, todos adentro. Mucho gusto y nos vemos. Y todo lo que está en el medio, y eso cómo repercutió en el interior, se han perdido intendencia. Intendencia es con muy buena gestión, en el caso de Río Segundo, Villa General Belgrano, se trasladó a ese interno de la capital al interior y nos hicieron... Sobre todo Villa General Belgrano ganó Santarelli, creo, ¿no? ¿Y Río Ceballos? Sí, sí, sí. Bueno, nueve listas. Eso es lo que hay que cambiar de la política. Te hago esta última. ¿Ustedes con qué se manejan, con qué plata para hacer una publicidad, con qué se sustentan? Por eso digo que las PASO son una buena herramienta, porque si nosotros tuviéramos que ir solos, es muy difícil. Mano a mano imposible. Mano a mano imposible porque los recursos que tiene enero... El Estado le da los fondos, claro. A que el Estado debería bajar los fondos, al día de hoy todavía no están los fondos. O sea, estamos todos fiados y si no llegan a entrar los fondos, vamos a tener que vender algo. Que después tienen que obviamente prender cuentas, ¿no? Sí, por supuesto. A Pulmón nos ha pasado una cosa volviendo de un viaje, no me acuerdo si yo era Santa Rosa y Calamuchita, ¿dónde? Nos agarró el peaje y ya cuando empezamos no teníamos más. Y no teníamos más. Así que lo estamos haciendo muy, muy, muy... Bueno, mucho, damos la polla ahora, muchachos, acá en el estudio. Y dijimos, a los otros candidatos no creo que le pase. A ver, ¿cómo te pones? Y si es mango, por lo menos, para el peaje. No, pero la última antes de despedirte. La situación es grave en el país, ¿cierto? Complicada económicamente. Hay algunos indicios de que podría... Se está bajando un poco la inflación, se está generando algo de puestos de trabajo, pero la situación es muy complicada. ¿Cómo convences vos, actual elector, que representa justamente, vos representas al Partido Oficialista de la Nación? ¿Cómo lo convences? Yo digo que este gobierno ha logrado algo que no logró ningún gobierno desde 1928, que es terminar el mandato. Sí. Es decir, que este gobierno lo que ha demostrado... Que no sea peronista. Exacto. Que no existe el monopolio de la gobernabilidad peronista. Y eso para mí es importante, porque a nosotros nos echaron a Ilia, nos echaron a Frondis, y nos echaron a Alfonsi, y nos echaron a De la Rúa. Y no eran solamente las petroleras o los laboratorios, era la CGT también. Era el Partido Peronista, era Perón desde Madrid diciendo que Ilia era un corrupto. Bueno, todas esas cuestiones. Que un gobierno no peronista termine su mandato, para mí es un dato clave. Porque teníamos todo en contra. Todo en contra. Las dos cámaras, los gobernadores, la CGT, todo en contra. Se terminó. Ahora hay que empezar a hacer que el cambio este, que hablamos tanto, le llegue a la gente. Le llegue a la gente. Falta, falta mucho. El derrame. Le llegue un poquito, aunque sea ahora. Pero por lo menos se dio el primer paso, me parece. Bueno, muy bien. Javier Horacio Favre, suerte el domingo, maestro. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, mi querido director, vamos a la pausa, cuando volvamos empezamos a leer. Ya volvemos. Por supuesto. Gracias.